A partir de ayer se retomaron las actividades normales del municipio con no la totalidad de los recursos humanos, pero con buena parte ya reincorporado, con lo cual estamos pudiendo funcionar y prestar los servicios inherentes al municipio. Así que ya pasada la disposición de la semana pasada del cierre, ya hemos retomado para poder evacuar todas las cuestiones que tengan que ver con los ciudadanos, como corresponde al municipio. Doctor, bueno, técnicamente, por ejemplo, ya se están cobrando nuevamente los impuestos, el municipio está abierto al público, digamos. Sí, sí, está abierto al público, la gente puede venir a abonar sus tributos en forma presidencial o puede seguir haciéndolo por los canales electrónicos. Aprovecho para comentar a la población que en virtud de esto se dispuso la prórroga del vencimiento de las tasas hasta fin de mes, hasta el día 31 de este mes. Así que, bueno, para que la población sepa que no va a quedar en pago fuera de término si no lo hacen estos días, sino que tiene hasta fin de mes para pagar las tasas que se vencían dentro de este mes. Y, bueno, también están trabajando las demás áreas, Corralón ya con todas sus actividades, y, bueno, las demás áreas que han trabajado durante la pandemia, y siempre las que, bueno, no han trabajado durante la pandemia, siguen en la misma situación sin trabajar específicamente, como son, bueno, la guardería y el hogar de día. Carlito, bueno, ¿cómo está la salud del Ejecutivo? Me refiero a Carlos, a Roberto, a Ana María, a Agustín, y, bueno, y todo el personal municipal que está afectado con el COVID? Bueno, yo, en líneas generales también, cada uno con algunos síntomas diversos, pero cursando la enfermedad en forma normal, con posibilidades de comunicación entre nosotros, para, bueno, que ellos estén al tanto de lo que está sucediendo aquí dentro del municipio. O sea, yo ya estimo que el día lunes de la semana que viene, tanto Ana María como Roberto van a estar en condiciones de estar ya en el edificio ejerciendo sus funciones. El doctor, seguramente han podido hablar, bueno, seguramente las habrá llegado, bueno, toda la actividad que ha habido este fin de semana, algunas cuestiones que hace a la restricción y que de alguna manera no se ha cumplido en este sentido, ¿no? Bueno, sí, está siendo bastante complejo el cumplimiento de las restricciones de horarios establecidas por el gobierno de la provincia y a los cuales los municipios de la provincia han adherido. Porque, bueno, cada uno tiene su particularidad en su actividad, ya, entonces, bueno, nos están llegando desde ayer algunas solicitudes de flexibilización y de permisos especiales, pero, bueno, lógicamente estamos evaluando para compatibilizar los intereses de las personas con un poco la exigencia provincial de mantener esta situación de horaria por dos semanas. No obstante, también debo agradecer a aquellos oficinas y lugares en que, bueno, ante la presencia de un personal con COVID positivo, han tomado la determinación de cerrar sus oficinas, siguiendo los lineamientos que medianamente se recomiendan desde el municipio y desde el COE, porque eso hace a la responsabilidad social y a la posibilidad de poder contener, colaborar en la contención de la propagación del virus. Carlos, por último, bueno, cada vez que hay un comunicado, y más cuando comienza un informe que tiene que ver con las restricciones, se ven perjudicados por varios agravios y comentarios. ¿Molesta esto el Ejecutivo? Digamos, da ganas de, digamos, a ver, de no aplicarlo. ¿Cómo viven ustedes esta situación? Bueno, realmente es una cuestión que yo pensaba hasta da para un buen estudio sociológico para entender el porqué de la reacción social, a la cual yo no dejo de justificar. Yo entiendo que cada uno sabe cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, y bueno, y somos una sociedad libre, tenemos hacendrado la libertad en nuestro accionar, y hasta marzo eso lo teníamos como algo sagrado, y bueno, y de pronto, de un día para otro, nos han cambiado nuestra forma de vida y cuesta adaptarnos, cuesta aceptarlo. Entonces, bueno, hay quienes tienen la mayor facilidad para poder cumplirlo, y otros que no, todos entendibles. Pero bueno, nosotros siempre apelamos a la responsabilidad social, porque más allá de los controles que el municipio pueda hacer, que ante esta situación no siempre van a ser suficientes, por escasez de personal, por escasez operativa, por falta de la colaboración social o lo que fuere, más allá de eso, apelamos siempre en todos nuestros mensajes a que cada uno de nosotros tenemos que saber cómo actuar y cómo poder cuidarnos y cuidar a los demás, sin descuidar, lógicamente, las actividades que nos dan el sustento diario. O sea, indudablemente que no hay ningún tipo de margen ni para volver a una fase 1, ni para una restricción mayor que a la que puede existir hoy día. Es lógico que la gente tiene que comerciar, tiene que trabajar, tiene que estudiar, porque la vida en lo socioeconómico continúa. Y bueno, vamos a tratar de que cada sector que tenga algún tipo de inconveniente lo podamos ir subsanando en forma particular. Claro, la actividad comercial, el trabajo de los vecinos está garantizado, así tiene que ser, por una cuestión económica de todos, pero siempre cumpliendo protocolo y cumpliendo todo el vecino, digamos, con las particularidades que nos da estas restricciones, ¿no? Porque no están diciendo, no vayan a trabajar, sino están diciendo, bueno, a tal hora no salgan, no se junten, no hagan reuniones sociales, no están, digo, por ahí uno lo ve desde otro punto de vista no es tan sencillo tampoco, pero tampoco es tan difícil, ¿no? Bueno, por eso te digo, es una cuestión de, muchas veces es cuestión de voluntad, la mayor parte de las veces, es cuestión de entender y asimilar cómo es esta situación. Hay cánones que no se pueden negociar, las medidas de bioseguridad las tenemos que cumplir todos, o sea, todos tenemos que entender que si estamos en contacto con otras personas tenemos que respetar el distanciamiento, tenemos que usar el barrijo, tenemos que usar el alcohol en gel, que si tenemos síntomas que puedan ser compatibles con la posibilidad del COVID, no quedarnos con eso, sino consultar, como es anoticiar a las autoridades sanitarias, porque todo eso hace a evitar la propagación. Sabemos que el virus está, que es una cuestión comunitaria que está dando vuelta, que nos va a permanecer un buen tiempo todavía, pero en la medida que seamos responsables socialmente lo vamos a poder contener un poco más rápido, un poco mejor, o por lo menos mantenerlo en un nivel que no nos complique nuestras actividades. Y que es cierto, más tarde o más temprano probablemente a la mayoría nos toque o les toque tenerlo y padecerlo, pero si lo podemos mantener en forma gradual que el sistema sanitario pueda dar respuesta, y sobre todo si tenemos cuidado con nuestros adultos mayores o con nuestras personas que tienen problemas de base, que tienen problemas médicos más allá de la edad, que tienen problemas médicos desde antes, que son los más propensos a tener inconvenientes y los afecta el virus, o sea, pudiendo acentuar los cuidados de toda la sociedad hacia esas personas, creo que vamos a transitar esto en una normalidad bastante adecuada, digámoslo de esa forma.